Una doñita que vendía bisutería en Facebook Live fue objeto de burla por parte de personas que la criticaron por su apariencia física. Los comentarios fueron muy agresivos y ofensivos por lo que la señora Babilonia no aguantó más y rompió en llanto, sin embargo, varias personas le expresaron su apoyo, pero el daño ya estaba hecho, no pudo detener el llanto. La administradora del grupo de ventas donde se realizó el Facebook Live se disculpó con la damita por no darse cuenta a tiempo del abuso que era víctima, pero el grupo fue dado de baja, después de varias denuncias que hicieron los usuarios. En el vídeo compartido por un usuario de Twitter se puede apreciar que Doña Babilonia, llora desconsoladamente y dice, yo estaba divirtiéndome, yo no sepa que entran, si yo no hago daño a nadie. Viral es un ovni, la luna, un disco gigante de hielo maravilla al mundo. Viral es un disco gigante de hielo maravilla al mundo.